Dime qué pasó yo vine yo estaba votando y entré cuando salí que vine a abrir agua siento que no me responde porque eso electrónico y cuando abro veo que me falta el candado de la llave de la goma ok y cuando veo que los seguros me quieren abrir vengo a abrir el el bonet y ya la batería no está como cuanto en pérdida yo de cinco mil y pico por la batería la planta está valorada como en 500 dólares la bocina no era muy cara eran costaban como dos mil y pico cada una como tu nombre no volverá tú eres donde yo soy de los más sur pero vivo en la capital muy bien no es que aquí como se e y y y y y y y y